de la China Suárez, del Autigram, me puse a investigar un poco la razón de todo esto y te lo voy a contar ya mismo por supuesto. En un ratito nada más vamos a tener la gran posibilidad de hablar con la novia de Nito Artaza o no, Belén Di Giorgio. ¿Quién es Belén Di Giorgio en la vida de Nito Artaza? Ahora vamos a hablar con Belén de todo por supuesto. Pero lo que me cuentan personas allegadas a la pareja, a la pareja o a la expareja, me lo pregunto también, ¿no? Cuando hablamos de la China Suárez y del Autigram, me cuentan que momentáneamente están separados, me dicen que no saben si es definitivo, es todo muy reciente, y que han tenido una fuerte discusión en las últimas horas, en los últimos días. La que toma la decisión de separarse momentáneamente, digo momentáneamente porque uno dice separación y después por ahí vuelven, ¿no? Entonces quiero tener cierta tranquilidad y precaución con la información. La que toma la decisión de separarse es la China, a mí la información que me llega es que la China se habría cansado de los planteos que muchas veces le hace el Autigram sobre manejos de su vida, y esta frase que te voy a decir es terrible. A mí me dicen que la China Suárez se hartó de la inmadurez de la Autigram, se hartó de su inmadurez. Eso me cuentan a mí. Yo ya te conté hace unas semanas lo que ocurrió en Uruguay con la Autigram y con la China Suárez, un incidente con la prensa. Te conté la discusión que tuvieron en ese momento la Autigram Milachina Suárez, post-incidente, donde un genia, bueno, lo habría ubicado al músico diciéndole que se tiene que acostumbrar a los periodistas, que no puede reaccionar así como reaccionó. Tiene que ver con eso en definitiva, un arrastre de toda esta situación, ¿no? Acá tenemos a una mujer, a una persona que entiende como nadie todo lo que pasa, a sus costados, que es la China Suárez. Y del otro lado tenemos a la Autigram, que no se acostumbra a esta vida con la China Suárez. Pero según me cuenta, le encanta esta vida mediática a la Autigram. Hasta que no apareció la China Suárez, hasta que no apareció la China Suárez en la vida de la Autigram, nosotros no sabíamos quién era la Autigram. Perdón por decir esto, pero es la verdad. Y además me contaban también que en la frutilla del postre fue ese vivo donde la China habló, donde recibió varios mensajes, y entre esos mensajes aparecieron, bueno, diferentes mensajes de la Autigram. Y ella no dijo absolutamente nada. Por momentos yo veía el vivo y veía que la Autigram le escribía a la China Suárez un pesado total, porque la China no le daba cabida en ese vivo a la Autigram, siendo su pareja además, ¿no? Así que es muy raro todo. Ahora bien, y con esto quiero cerrar el tema China Suárez y lo que me han contado en las últimas horas, ¿no? Una separación hasta ahora. Pero ¿qué rol juega en toda esta historia? ¿No? Porque en las últimas horas hemos visto coincidencias de la China Suárez y de Roger King en las redes, de mismos lugares, bueno, de diferentes cosas. Ya los portales están hablando de una posible reconciliación. Cuando vi las imágenes pregunté si esta separación de la China, esta crisis de la China con la Autigram, tiene algo que ver o no, este, Roger King. Y hasta ahora no recibí respuesta, lo cual me sorprende. Yo no sé si la China volverá o no con Roger King. Yo sé que la China, cuando terminó con Roger King, terminó muy dolida, que Roger King tomó la decisión de separarse de la China Suárez, pero que luego de un mes se repintió. Un mes, por decirlo, un tiempo, ¿no? A los dos días se repintió. Y la China, bueno, un tanto orgullosa, decidió seguir de la misma manera y apartarse de Roger King. Ahora, con varios meses que han pasado, bueno, por ahí la historia es diferente y podemos hablar de una reconciliación en el futuro. Hasta ahora no, pero no quiero dejar de lado ninguno de los datos que se están barajando por estas horas. Así que, bueno, quería arrancar el programa con esa información que tiene que ver con la China Suárez y con y con la Autigram. La voy a saludar a...